Hola chicos y chicas y bienvenidas a Reciclaje Productivo Creativo. En este vídeo os voy a mostrar cómo podéis hacer dos cajitas como esta reciclando una botella de plástico. Lo primero que debemos hacer es cortar. Hacer un corte por aquí y por aquí, que es justo donde empiezan las dobleces de la botella. Podéis cortar sin miedo porque luego se igualará el corte. Ahora doblamos por la mitad. Y nos ayudamos del cúter. ¡Vamos! 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 Estas botellas son muy fuertes y cuesta un poquito. Ahora ya podremos con una regla igualar el corte. Tendremos que pasar varias veces porque es muy fuerte esta botella. Cortamos más o menos por la mitad, tampoco hay que ser muy precisos. Ahora cogemos un plato, lo hacemos coincidir con las esquinas y lo marcamos con el cúter. Por el otro lado también. Por el otro lado también. Y por el otro lado también. Por los cuatro lados. Ahora le vamos dando forma con los dedos. Si no habéis apretado mucho con el cúter no se ha de romper. Ya tenemos la primera cajita. Ahora vamos a por la segunda. Y repetimos los mismos pasos. En esta, que es un pelín más pequeñita, meteré esta pulsera. Hecha de la bandera de Extremadura, hecha con el disco Kumihimo. Que es un regalo para mi amigo Jesús. Un agradecimiento por guardarme unas cajas de sus frutas de helado. Y como él es muy naturalista y yo creo que le va a gustar este rollo rústico. Le he elegido un lacito de rafia. Y este otro que es una piedra que compré por internet. Supuestamente es una ágata, pero con estos colores así tan raros no sabría yo qué decir. Está hecho con algunos puntos de macramé y también el resto con el disco de Kumihimo. Es para mi amiga Belén, que es su cumpleaños. Y que además de ser del Barça, como su cumpleaños es en Nochebuena, pues yo creo que estos lacitos son apropiados. Voy a intentar hacerlo un poquito hacia arriba y a un lado, para que quede... para darle un toque diferente, que no quede tan centrado. Le voy a dar un poquito de forma. Con la tijera. Un poquito nada más. No me gustan con demasiado bucle. Y ahora el lacito. Bueno, pues yo creo que han quedado bastante cucos. Son dos regalitos bastante presentables y además hemos reciclado una botella. Hay otras formas de hacer cajitas. Esta es la más sencilla. En otros vídeos enseñaré otras formas. ¡Yeehaw! 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 ¡Yeehaw!